Esta mañana, la policía de Camuapa llamó, parece que con carácter de urgencia al doctor Carlos Flores para que se presentara en la estación local, es decir, la estación local de policía. Bueno, el doctor fue y parece que hubo una intensa disertación sobre temas, principalmente temas políticos, durante una hora y media. Hemos pedido al doctor Carlos Flores su tiempo para conversar sobre lo que sucedió hace apenas un par de horas. A propósito del contexto que vive Nicaragua cuando se conoce de la aprobación de una batería de leyes que limitan severamente los derechos ciudadanos y que riñen gravemente con lo expresado en la constitución política de la República de Nicaragua. ¿Qué fue lo que se habló en esta cita de urgencia al doctor Carlos Flores, quien se ha destacado como crítico del gobierno? Bueno, él públicamente siempre se ha mostrado como un opositor y en este mismo espacio de Radio Camuapa ha hablado en reiteradas ocasiones sobre una diversidad de temas, compartiendo su opinión, su visión, su percepción sobre las cosas para generar este necesario debate de las ideas. Doctor, gracias por su tiempo y por favor, compártanos qué fue lo que pasó, cómo fue que lo citaron y qué fue lo que le dijeron. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿me escuchas bien probando el audio? Sí, muy bien, doctor, muy bien, le escucho. Ok, gracias, Juan Carlos, gracias por el espacio y la oportunidad que me brindas en este momento, pues, el suceso del día para mí, pues, me encontraba en mi consulta rutinaria, ¿verdad? Haciendo un ultrasonido a una paciente con problemas de dolores abdominales, una urgencia médica, y de pronto, pues, me suena el teléfono, me sale una llamada de doctor Carlos Flores, sí, le digo. Se comunica, me comunican y cuando me escucho la voz, pues, escucho una voz que ya he escuchado en otros, en otras oportunidades, la voz del comisionado de Camuapa. Y entonces se identifica, pues, que quiere de manera inmediata que me presente para una entrevista. Pues, yo le digo, yo tengo a un paciente en este momento, pues, nosotros no tenemos tiempo y sí tiene que ser de inmediato. El paciente está en condición delicada, le digo, lo abandono, porque usted me lo ordena, le digo, o me da un chance. Entonces me dice, te damos media hora, el paciente necesita una hora, le digo, pues, te damos la hora. Al final, luego de la hora, pues, me presenté personalmente, me acompañó una persona nada más. Y, este, llegamos a las instalaciones, ¿qué quería? Me dice, a mí me llamaron luego aquí. Y, pues, ah, vos sos tal, me dice, sí, me dice, inmediatamente el comisionado, pues, venga por aquí. Y, aquí está, le dice al otro, me llevan a un lugar en la parte superior de la estación, en la parte posterior y superior de la estación de policía. Y me introducen a un, a una habitación y ahí, pues, dos, dos personas oficiales, me supongo que de Huaco, Toledo y, y un, eh, antimotín. ¿Verdad? Eh, en presencia de ellos, pues, comenzó un interrogatorio bastante extenso, eh, primero una narrativa de lo que debe ser la paz en Nicaragua, seguidamente la narrativa de, de los que supuestamente alteran el orden de la paz en Nicaragua, y, por último, pues, la narrativa de lo que significaría seguir alterando esa paz, eh, entre comillas, según ellos, en Nicaragua. Y, 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 pues, eh, con un, con un estilo bastante fino, te dicen al final, pues, que, eh, la oposición aquí no tiene otro camino más que la cárcel. Entonces, eh, me, me llamó mucho la atención, pues, la sutileza de transmitirte el mensaje con aquella delicadeza, que lo tenés que leer entre líneas, prácticamente, y, pero lo que te dice, pues, por citarte algo, es bonito pasar la Navidad con su familia en su casa, dice. O sea, aquello subliminal, muy textual, muy puntual, que te indica inmediatamente, Juan Carlos, para el que sabe leer e interpretar un discurso que te está diciendo que si haces algo que no les agrada, vas a la cárcel. Entonces, pues, el, el, el lenguaje indirecto continuó, y de ahí procedieron a, a describirme el hecho del, del que había sido objeto de llamado. Y me hacían responsable, eh, de, de, de una, eh, sticker que andan pegando en la ciudad, según me dicen, para una campaña de libertad de los presos políticos. Ah, y que eso no se permite, y que eso no es posible, y que yo fui la persona que entregué ese material, y que yo soy la persona que recibí ese material, y que yo tenía que entregar ese material. Situación a la que inmediatamente le respondí que no había ni recibido ningún material, ni entregado a nadie ningún material. Inclusive, eh, tuve la actitud de buen ciudadano de decirle, requisemos la casa y busquemos tal prueba. Situación a la que se negaron. Inmediatamente, les dije, pues, eh, hagamos un careo directo con la persona que me señala, como haberle entregado ese material. A la situación que no, que no estaba autorizada, según ellos. Entonces, eh, pues, yo vi, desde mi concepción, a pesar de, 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 de estar intimidado por cuatro o cinco agentes de la policía, en un ambiente bastante hostil, eh, de, de, de intimidación y amenaza directa, de cárcel, eh, me sentí tranquilo y relajado, confiando en el Altísimo, porque es la única alternativa que tenemos como nicaragüense, confiar en el Todopoderoso, de que él nos va a poner las palabras en la mente y en el corazón para poder transmitírselas a estas señoras, a estos señores, de la manera más apropiada y respetuosa posible. Y fue así, Juan Carlos, y yo quiero agradecerle al Todopoderoso, eh, la oportunidad que me dio de actuar consecuentemente. No hubo ira en mi, en mi, en mi corazón, ni hubo odio tampoco, y eso es una situación muy puntual, y yo debo de agradecer porque ante el odio y la represión, pues la respuesta del señor es el amor y la compasión. Y yo entiendo, pues, eh, la forma en que la Policía Nacional desafortunadamente cumple lineamientos verticales y dictatoriales de la pareja presidencial, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin duda, pues, fue un momento de los más intimidantes que he vivido en mi vida. El otro fue cuando fui delegado, eh, fiscal municipal y representante legal de la Alianza Pli en el municipio de Camuapa, en el centro de Cómputo. Yo viví una situación similar por parte también, en aquel entonces, de policías, eh, igual de antidisturbio, y de los propios personeros del Frente Sandinista en actitud amenazante y desafiante a nosotros como partido de oposición en esa época. Y entonces, para mí, fue una de las situaciones más estresantes, te digo, porque nunca me habían amenazado con cárcel, nunca había llegado yo a una estación policial por ninguna razón. Es primera vez que me hacen un llamado por, por, por incriminación de un acto que yo, del cual yo no soy responsable y aquí ante tu media y ante todos los oyentes y a los de redes sociales para que posteriormente lo puedan seguir, eh, declaro que yo no he recibido ningún material ni ningún tipo de, eh, ni he entregado ningún tipo de material a ninguna persona. Que se tome constancia de eso, Juan Carlos, y me gustaría que se publique igual, ¿verdad? Eh, como una nota, el doctor Carlos Flores ni ha recibido ni ha entregado material subversivo a ninguna persona. Y eso es una situación que puntualizo y que hago, eh, directamente responsable a esa persona que me está incriminando, eh, como un difamador y un calumniador en contra de mi persona. ¿Ellos, eh, mostraron el material que señalan en sus argumentos? Obviamente me hicieron ver, eh, que si lo tienen en su poder, no me lo mostraron, eh, pero no, al final te digo, no, no hubo esa oportunidad de darme, de esclarecer los hechos de que yo no tengo ningún material subversivo en mi poder, ni he entregado a nadie. Pues, te digo, esa situación muy particular, pues, me desanimó, porque ellos como autoridad podían haberlo hecho, ¿verdad?, para darle claridad al asunto. Sin embargo, pues, eh, no hubo tal decisión, pues, yo comprendo, como te digo, están sujetos a un lineamiento vertical y eso, pues, no va a cambiar. Permítame entender un poco cómo empezó. Exactamente, yo hice notar también que yo pienso diferente el régimen y que yo soy opositor. Eso lo dejé muy clarísimo y fue una situación que les incomoda también bastante, ¿verdad?, porque ellos, ellos, eh, personalizan y entrañan la situación política. Ellos ven la situación política como propia y como un asunto propio de la Policía Nacional. Pero, pero la, la institución policial, doctor, la institución policial, de acuerdo a la ley, es apolítica. Es decir, ellos no pueden opinar sobre política, menos si tienen el uniforme puesto. Obviamente, Juan Carlos, uno, yo hice ver que la policía, eh, desde el punto de vista constitucional, es apartidista, eh, no elegirante, ¿verdad?, pero sin duda ellos dicen que eso no es así y que ellos pueden y tienen los argumentos legales para hacerlo según la percepción de la Policía Nacional en este particular. Yo quiero, eh, externar mi preocupación, eh, de cómo, pues, a nosotros los ciudadanos no nos tienen, ¿verdad? Eh, me encontraron donde, donde, donde estaba en mi casa, en mi trabajo, Juan Carlos, atendiendo a un paciente, eh, ningún acto indebido veo en eso. Hay que dejar constancia también en eso, Juan Carlos. Ahora, ellos, ellos estaban grabándole. Ellos estaban grabándole. Si al final tomaron video, tomaron foto, tomaron todos mis datos personales, yo accedí sin ningún problema entregárselo, y pues, eh, en las manos del señor estoy, como te digo, no, no, no hay alternativa ante, ante un, una línea vertical tan dura, tan extrema, les decía yo, que es bueno y que es malo pensar en Nicaragua, pues, porque mi pensamiento es trabajar, no sé si eso es malo, les digo, mi pensamiento es hacer mis diligencias y trámites personales en instituciones bancarias, eh, con, 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 en el caso de la farmacia, con proveedores de farmacia, en el caso de los clientes o pacientes, con mis pacientes, eh, no sé, les digo yo, pero me dicen, sos responsable de lo que pueda suceder, les digo yo, yo no puedo ser responsable, yo no gobierno a la gente, yo no soy responsable de lo que la gente haga, hombre, entiendan eso, un nicaragüense, un pinche nicaragüense como yo, Juan Carlos, no puede ser responsable de lo que esté pasando en Nicaragua, hombre, no le pueden poner a un nicaragüense tan humilde y sencillo como yo la responsabilidad de todas las naciones, hombre, si aquí el principal responsable de lo que pasa en Nicaragua es el Estado, y es el que debe de velar por los derechos, garantías, ¿verdad?, y el destino de la nación, si eso no lo está haciendo los demás, ¿qué vamos a ser responsables nosotros de lo que pasa en Nicaragua? ¿Cómo? Explícame eso. Entonces, yo lo, yo aplico mi legítima defensa, mi derecho constitucional que tiene a mi defensa, y a eso me remito, pues, y entonces, te voy a aclarar que no hubo ningún tipo de ofensa, ¿verdad?, ni ningún tipo de, digamos, de empleo soe de la palabra, pero sí la amenaza directa de cárcel sí fue evidente. Entonces, el proceso está ahí, dice, en cualquier momento, si sucede algo, te vamos a investigar. Como les digo yo, ¿qué puedo hacer, Juan Carlos? ¿Verdad? Entonces, hay una amenaza latente de convertirme en un preso político, en un preso de conciencia, solo por pensar diferente. No te estoy diciendo otra cosa, solo por pensar diferente, y es una situación tan frustrante y decepcionante que por pensar diferente, tenga yo que ver con algo. Yo no puedo incidir en las personas, Juan Carlos, inclusive, el acto como tal, es un acto incriminatorio. Digo yo, ustedes no pueden darle crédito a un acto que te dice, a alguien que te diga, si por así, que vos sos responsable de tal cosa, que vos hiciste tal cosa. ¿Verdad? ¿Para qué están las averiguaciones, ley? Entonces, hagamos el debido proceso, porque eso es lo que corresponde en estos casos. Y esa situación muy particular, pues a mí me duele en lo personal, Juan Carlos, ver hasta qué límites y qué extremos ha llegado, digamos, Nicaragua, el manoseo de los ciudadanos, el manoseo de la Constitución. Estamos siendo objetos de tanto ultraje. Es definitivamente, Juan Carlos, una situación en la que hemos caído, que a pesar de todo esto, Juan Carlos, a pesar de todas estas experiencias, ni la oposición ni el gobierno todavía entienden que el diálogo, ¿verdad? Es la vía de solución pacífica para toda crisis y el buen entendimiento de las partes, ¿verdad? O sea, ahí el comisionado decía, el diálogo es la mejor. Y yo le decía, lo felicito, comisionado. Definitivamente el diálogo es lo mejor y en todos los niveles. Es que hay que dialogar y conversar con la gente. Que eso pudiera entender el presidente de la República, eso que dijo el comisionado. El diálogo es lo mejor. ¿Por qué el presidente se niega a algo tan maduro? Juan Carlos, el que dialoga es una persona inteligente y madura, Juan Carlos. Decime que no, porque el que puede dialogar puede resolver diferencias y llegar a soluciones pacíficas a las cosas, ¿verdad? Ahí el comisionado le manda un mensaje claro a Ortega de cómo deberíamos de ser todos los que son funcionarios públicos. Dialogar es lo mejor para el buen entendimiento y resolución de los conflictos. Sin embargo, pues esa actitud en el gobernante dista mucho. Definitivamente y desgraciadamente dista mucho de una actitud madura. Ojalá un secretario político tuviera una actitud madura. A ver, ¿cuántas veces ha llegado el secretario político este año a Radio Camuapa? Ninguna, a pesar de las invitaciones públicas. Nunca, Juan Carlos. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de actitudes? No son ni lo suficientemente maduros, ni lo suficientemente coherentes para pensar que dialogando se resuelven los problemas. Hombre, el poder ahí va a estar. Si nosotros nos tenemos que morir en algún momento y no podemos seguir, Juan Carlos. Así que esto del poder es un juego para administrar las riquezas del país y darle a las que no tiene. Ese es el juego del poder. Pero entendemos el poder como algo que va a ser eterno, hombre. Qué barbaridad, qué pensamientos más reducidos los que tenemos los nicaragüenses. ¿Verdad? Entonces, yo le diría, como dice Rosario Murillo, ¿y de qué se quejan, Juan Carlos? Si hay paz, si tienen todo controlado, no entiendo de qué se quejan. ¿Verdad? Porque ellos ven que pegaron esa sticker que andan pegando, Juan Carlos, ellos lo ven como un acto de violencia, de vandalismo. Seguimos viendo las cosas mal, ¿verdad? Esa es una directriz, Juan Carlos. Es una directriz que viene desde arriba. Entonces, el sticker, la gente que anda pegando ese sticker, ellos lo ven, eso, como un acto que transgrede la paz. A las pruebas me remito, como te digo, Juan Carlos, y yo, pues, ante la opinión pública del municipio de Camuapa, con un médico que ha salido de la pobreza, que caminó descalzo en la calle, Juan Carlos, que anduvo, como dijimos, caite pelado, que ha luchado para llegar hasta donde está y conseguir lo poco que tenemos, y que ponemos corazón, alma, en todo lo que hacemos por este municipio y por la gente de este municipio. Yo le diría a la gente del pueblo de Camuapa, que esté atento, no solo de mí, de todos los que son hermanos opositores con pensamiento crítico, porque es la única manera de que resolvamos este asunto, unirnos. Basta ya de excusas, basta ya de discursos ambivos, basta ya de, qué sé yo, de arreglos bajo la mesa, basta ya de esas diferencias políticas, dejen de estarse candidateando y comencemos a ver en la unidad una solución ante esta crisis que se ha prolongado, que está trastocando todavía nuestro diario vivir y nuestras formas rutinarias de vivir en este pueblo tan humilde que está. ¿Podría ser, doctor, este hecho ocurrido con usted, ese llamado y lo que usted ha considerado como una amenaza a su libertad? Un adelanto, un anticipo de la actitud que prevalecerá el próximo año desde el gobierno hacia los sectores de oposición. Fíjate, Juan Carlos, que esa pregunta que haces está muy vinculada a las señales que envió Ortega con el asunto de las reuniones de las organizaciones tanto las surgidas en abril como partidos políticos y es algo que no están entendiendo, ¿verdad? Ortega mandó una señal de exclusión y la completó con esta ley, ¿verdad? Ortega ya definitivamente desde el punto de vista de la institucionalidad excluye, violando la constitución, una vez más excluye a cualquier opositor de participar en un proceso electoral y eso es el adelanto definitivo. Juan Carlos, eso va a ser una tónica, una característica con niveles más acentuados a medida que se acerca el proceso electoral. Aquí estamos en riesgo todos, aquí todos estamos en riesgo, aquí nadie esté exento. Aquel cuentecito de que si yo estoy trabajando, a mí no me interesa la política, a mí la política no me da de comer, eso pasó a segundo plano porque la realidad es que aquí cualquiera, moros y cristianos, estamos expuestos a un actuar irracional e ilegal, ¿verdad? Por parte del régimen en contra de la integridad de cualquier ciudadano nicaragüense. ¿Hacia dónde camina la oposición frente a ese panorama de severas limitaciones y de imposibilidad anunciada para proponer candidaturas a la ciudadanía en un proceso electoral eventual? Desafortunadamente, Juan Carlos, la oposición sigue más confundida que antes. Es una tristeza que así te lo, yo siendo opositor, pues, que he luchado también, Juan Carlos, porque se unan, porque entiendan que deben de unirse, por bajarles el gas y la soberbia a estos dirigentes políticos, ha sido un fracaso pues hasta el momento, ¿verdad? No digo que podamos revertirlo, pero hasta el momento, Juan Carlos, la oposición, así te lo resumo, está confundida. Totalmente, no sabe la directriz, no entiende las señales que manda el régimen, ¿verdad? Me refiero a, no a las señales represivas, sino a las señales de exclusión del proceso electoral porque continúan, continúan preparándose para un proceso electoral. Aquí, señores, lo que tenemos que hacer es juntarnos toditos, bajarnos de esa casilla o de esa, de esa, eh, de moda de candidatearse, ¿verdad? O de presidencialitis, como dicen otros, quitémonos esa enfermedad y comencemos a juntar a la gente para estar unidos, para protegernos todos y estar preparados para lo que venga, porque aquí nos van a venir tiempos difíciles y momentos difíciles para cada uno de nosotros, no sabemos a qué nivel, pero definitivamente la oposición, Juan Carlos, te la resumo como confundida y confundida porque, te digo, se están preparando para un proceso del cual Ortega ya los excluyó. Totalmente, totalmente, da para seguir hablando, tal vez, tenemos oportunidad de conversar el día de la natividad, el 25, el viernes, Juan Carlos, el viernes a las 8 de la mañana. No es lo que tú digas, aquí estamos, mientras te digo, la policía no nos, no nos destine otro, otro, otro lugar de convivencia en el lugar. Bien, nuestra solidaridad, doctor, con usted y de hecho que el disenso, el disenso no debería ser causa de temores en el gobierno, todo lo contrario, hay que sacarle el mejor de los provechos al debate de las ideas y si la gente no está contenta es porque algo o mucho no han hecho bien ellos desde sus posiciones. Y hay que interpretar, Juan Carlos, esa situación, ellos piensan que el pueblo se va a levantar a las calles, para mí eso se resume en esto, tienen el temor de que el pueblo se vaya a las calles, tienen un temor tan desmedido y la gente trabajando, la gente tranquila, la gente y la pandemia todavía haciendo lo propio. Son los que me alteran mi paz y mi tranquilidad, les digo yo, bromeando, porque esa es la realidad, yo estoy tranquilo y ellos vienen y me alteran mi tranquilidad y mi paz, porque vos trabajando creas tu propio estado de confort. doctor, este tipo de acciones. Es el que dispone, el que hace, ya fuera de ese ambiente, en un ambiente de intimidación, en un ambiente de interrogatorio y de amenaza, voy hasta fuera de tu paz, Juan Carlos, que rajo no, que rajo no, eso te mueve y te trastorna, ¿verdad? Y si te padece nietos médicos, te va a enfermar y te va a agravar. Entonces, nosotros los nicaragüenses tratando de luchar con la pandemia, tratando de luchar con la crisis económica, tratando de interpretar y analizar qué es lo que va a pasar en este contexto desafortunadamente político y con un horizonte oscuro y vienen ellos y te sacan de ese estado de confort que construís y que trataste de conservar y vienen y te meten en un ambiente de estrés extremo. Entonces, para mí definitivamente te digo están con el gran temor de que todo el pueblo se levante, pues, no sé qué leen ellos, pues, porque me dicen la gente anda trabajando tranquila y entonces, ¿cuál es el temor? Y por eso les digo, les diría como dice doña Chayo, ¿de qué se quejan? Así no nos decía Rosario Murillo, ¿de qué se quejan? Y entonces yo les digo también a ellos que están viendo a la gente tranquila trabajando, me sacan a mí de mi trabajo, me sacan de atender a un paciente y de qué se quejan entonces. Esa sería, ¿verdad? Al final, el mensaje que me deja todo esto, este día, pues, abrupto, este día inesperado para mí, pero que uno sabe, pues, que por pensar distinto, tarde o temprano te van a llamar. ahora le pregunto, ¿usted pierde el ánimo con esto que ha ocurrido para seguir pensando diferente al gobierno? ¿Va a perder la voz crítica el doctor Carlos Flores? ¿Por qué? Ese tipo de acciones es lo que pretende desestimular a los sectores de oposición y a las voces críticas. Fíjate, Juan Carlos, yo interpreto esto como que Ortega había perdido una elección aún sin condiciones, fíjate. No sé por qué me ha entrado esa espinita de que Ortega aún sin condiciones, sin dar las condiciones, si la oposición participa, sea así un partido Sancur, él se siente perdido, fíjate. Es lo que estoy interpretando porque ahí la gente no está metida, la gente está atrapada, la gente está encerrada en sus casas, los líderes políticos no pueden salir ni de las casas de seguridad. Entonces, yo miro, hombre, ¿será que hasta sin condiciones él mira perdido el proceso electoral? Llama mucho la atención, hay que ponerse a pensar, hombre, ¿y será que hasta sin condiciones cree que las pierde? Porque él no está dando condiciones. Entonces, es algo, o sea, a mí me preocupa porque nosotros estamos en el entendido que sin condiciones no participamos en elecciones, pero viendo a este tan desesperado, ¿verdad? Que no da condiciones y aún sin dar condiciones está inhibiendo a medio mundo, está persiguiendo a medio mundo. Entonces, esto que hace Juan Carlos al final lo que hace es motivarte más a seguir con tu voz crítica porque es lo único que tengo. Mi pensamiento y mi voz a la disposición del pueblo, ¿verdad? Y la asesoría que podamos darle a los grupos políticos que quieran escuchar porque también la oposición hay veces se niega a escuchar. Entonces, eso es lo que me motiva a mí. Yo no tengo más que aportar, Juan Carlos, yo soy una persona madura, ¿verdad? Con limitaciones físicas, tengo limitaciones físicas y yo no puedo, pues, disponer como disponen otros de su tiempo y de su fuerza y de su estrategia como yo no lo puedo hacer, pues, por mis limitaciones, como lo menciono. Pero soy un ciudadano con visión de nación, con visión de que Nicaragua debe salir adelante y esa visión no se te quita ni con intimidación, ni con cárcel, ni con otro destino peor, Juan Carlos. Así que el pensamiento, mi pensamiento va a seguir siendo libre a pesar de que el régimen siga creyendo que no debemos de pensar y que no debemos de creer que Nicaragua va a ser libre y va a ser distinta en un tiempo más tarde que temprano. Bien. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir esta lamentable y triste experiencia. Ojalá que no se repita y ojalá que reflexionen las autoridades para que no se sigan prestando al juego político partidario de los gobernantes porque ellos deben entender que son una institución que debería adoptar una actitud acorde con la ley. Gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos. Un saludo, un abrazo para ti, para toda la gente de Radio Camuapa y para tu familia. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Flores contando lo que sucedió hoy que fue llamado de urgencia por la policía de Camuapa para una entrevista que duró aproximadamente una hora y media en la que hubo disertaciones sobre lo que considera la policía el deber ser y además lo ha dicho el doctor le han advertido y amenazado que puede perder su libertad. Le han señalado varias cosas sin mostrarle las pruebas sin carearlo como él lo solicitó y ahí está la denuncia pública del doctor nuestra solidaridad con el doctor Carlos Flores y gracias a usted por su sintonía. Yo creo que las personas y las instituciones pueden hacer las cosas diferente. Nadie tiene por qué andar agarrando la vara de lo incorrecto. Hay que hacer las cosas bien. Hay que portarse bien, hombre. Hay que respetar el derecho que tiene la gente. Hay que respetar a los demás. Aquí todos los problemas que ha tenido Nicaragua han sido precisamente por el irrespeto al derecho de los demás porque hay unos sectores reducidos del círculo del poder político que creen que el país les pertenece y sus recursos también. Pasen ustedes muy buenas horas. Nicaragua 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 Nicaragua